Oye, señor camión de bomberos, ¿hacia dónde vas? Estoy dando vueltas por la ciudad, ¿por qué no me acompañas? ¡De acuerdo! Las ruedas del camión de bomberos giran, giran y giran, giran y giran. Las ruedas del camión de bomberos giran por la ciudad. La sirena del camión nace, ¡uh, uh, uh! La sirena del camión nace, ¡uh, uh, uh! Por la ciudad. La manguera del camión salpica en todas partes, en todas partes, en todas partes. La manguera del camión salpica en todas partes, por la ciudad. La escalera del camión de bomberos sube y baja, sube y baja. Sube y baja la escalera del camión de bomberos, sube y baja, por la ciudad. Las ruedas del camión de bomberos giran, giran y giran, giran y giran. Las ruedas del camión de bomberos giran por la ciudad. Hola niños, soy Bob el Tren. Bien, conozcamos los vehículos de transporte. Hola señor taxi, ¿a dónde va? Soy un taxi, soy un taxi, rumbo al pueblo voy. Llevaré a mis pasajeros a pasear alrededor. Soy un taxi, soy un taxi, rumbo al pueblo voy. Llevaré a mis pasajeros a pasear alrededor. Hola señor coche de policía, ¿a dónde va? Un coche de policía patrullando el vecindario. Que todo esté tranquilo, de eso me aseguro yo. Un coche de policía patrullando el vecindario. Que todo esté tranquilo, de eso me aseguro yo. Hola camión de bomberos, ¿a dónde van tan rápido? Un camión de bomberos, muy rápido debo ser. Mi manguera apaga el fuego, hasta el más grande deben ser. Un camión de bomberos, muy rápido debo ser. Mi manguera apaga el fuego, hasta el más grande deben ser. Ambulancia, ambulancia, mi sirena encenderé. Si tú enfermas, sin dudarlo al hospital, te llevaré. Ambulancia, ambulancia, mi sirena encenderé. Si tú enfermas, sin dudarlo al hospital, te llevaré. Hola, señor camión de basura, ¿ahora a dónde va? Un camión de basura, voy limpiando todo el pueblo. Selecciono y separo todo lo sucio que encuentro. Un camión de basura, voy limpiando todo el pueblo. Selecciono y separo todo lo sucio que encuentro. Hola, señor grúa, ¿puede decirme algo sobre usted? Una grúa, una grúa, ahora prisa debo darme. Pues hay autos averiados que pueden necesitarme. Una grúa, una grúa, ahora prisa debo darme. Pues hay autos averiados que pueden necesitarme. Niños, ¿no fue divertido conocer a todos los vehículos de transporte? Nos vemos la próxima vez con Bob el Tren. ¡Mira ese hermoso barco! De un barco navegando, viajando en alta mar, cargado con regalos y mil sorpresas más. Había miles de dulces manzanas a reventar, de seda eran las velas mástiles de oro metal. De un barco navegando, viajando en alta mar. De un barco navegando, viajando en alta mar. Los veinticuatro marineros que iban en él, eran ratones blancos con cadenas en los pies. Un saco por detrás llevaba el pato capitán, y en esa travesía daba órdenes cuac, cuac. De un barco navegando, viajando en alta mar. 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 Pequeños trabajadores, ¿están listos? Sombreros y guantes puestos. ¡Sí, estamos listos, pero tú no lo estás! Rumble, 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 así suena la acción Rumble, rumble, rumble en una construcción Rumble, 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 jugando en la playa Rumble, 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 me puedes ayudar Cava un hoyo y quita la tierra El cavador listo está Trabajando en la arena Para la tierra poder cavar La sociedad sube ya Para después poder bajar La excavadora se moverá El camión de volteo vendrá Rumble, 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 así suena la acción Rumble, rumble, rumble en una construcción La suciedad se moverá La excavadora suave lo hará Triturando el camino a llanar La excavadora ocupada está Rueda, rueda y enrolla más Los rodillos trabajarán Nivelando el camino estarán Con la máquina más eficaz Rumble, 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 así suena la acción Rumble, rumble, rumble en una construcción Rumble, 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 así suena la acción Rumble, 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 así suena la acción Rumble, 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 así suena la acción Antes de la calle cruzar Ambos lados deben mirar A la derecha, a la izquierda y el verde esperar Me detengo, precaución, con el verde avanzo yo Me detengo, precaución, con el verde voy Me detengo, precaución, avanzo yo Voy, voy, voy Antes de cruzar, sostente muy bien Si siempre acompañado vas, ese es un buen plan ¡Excelente! Me detengo, precaución, con el verde avanzo yo Me detengo, precaución, con el verde voy Me detengo, precaución, avanzo yo Voy, voy, voy Si el amarillo ves, no intentes cruzar Detente, espera, que muy pronto el verde se pondrá ¡Súper! Me detengo, precaución, con el verde avanzo yo Me detengo, precaución, con el verde voy Si tú ves a alguien, que necesitas cruzar ya Ayúdalo a pasar con amabilidad ¡Sí! Me detengo, precaución, con el verde avanzo yo Me detengo, precaución, con el verde avanzo yo Me detengo, precaución, con el verde voy